Vamos a ir el lunes, pero aclarándole que no vamos a aceptar que ninguna sentencia y ninguna autoridad coarte nuestros derechos. Los mandiles blancos no vamos a parar de luchar, no los vamos a rendir. Son 18 días que médicos cumplen un paro indefinido dejando a pacientes sin atención. Diferentes sectores como Derechos Humanos, el Comité de Defensa por la Democracia, expresa su solidaridad al sector médico por las demandas que tienen. Estamos como CONADE para dar nuestra total solidaridad al movimiento médico a nivel nacional en este paro indefinido. Reivindica también el derecho que tienen los galenos para tener la seguridad necesaria como para poder cumplir con dignidad su vocación. La ministra de Salud se reunirá con los médicos en la ciudad de Cochabamba. Esta reunión está prevista para las 4 de la tarde, donde representantes del Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud plantearán su pliego petitorio de 5 puntos.